Porque hablando precisamente de cómo todo se determina desde el trasero de Alito Moreno en el PRI, pues ya, ya efectivamente ya formalizaron la expulsión del exgobernador PRIista de Sinaloa, Kirín Ordaz Coppel, ahora que fue nombrado embajador de México en España. Una situación que también yo estoy en desacuerdo, no estoy a favor de Alito Moreno, ¿no? Pero, híjole. Fíjese, ayer le decía yo a Vicente que sigo convencido con una idea de que, y lo digo de forma muy respetuosa, de que en esa reforma electoral que plantea el presidente López Obrador se debería contemplar la desaparición de una vez por todas del PRI. No solamente la desaparición del PRI, sino la prohibición de ese partido, la prescripción de ese partido por siempre y la inhabilitación de sus militantes, de sus funcionarios en el servicio público, de por vida, tal vez de 10 años a la fecha, porque hay muchos que son, el mismo presidente López Obrador, en los 80, comenzó en uno de los únicos partidos que había para la situación política, ¿no? Tal vez, y lo digo abiertamente, ¿no? No tengo nada que ocultar aquí, ni nada, ¿no? Hay muchos políticos de carrera que tuvieron que comenzar en el PRI desafortunadamente, ¿no? El mismo Luis Donaldo Colosio, ahí murió, también desafortunadamente. Pero bueno, le decía yo a usted, esta situación que yo propongo, que es un sueño guajiro, a lo mejor pudiera tomar algún tipo de forma, si se deciden. Imagínense la reforma electoral, claro, pues el PRI se opondría, pero que de pronto plantearan la desaparición de un partido que ha provocado la ruina de México, como, lo digo con mucho respeto, para el gran pueblo judío y el gran pueblo alemán, como provocó la gran destrucción de Alemania y de muchas partes del mundo el Partido Nacional Socialista durante, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Ese partido está prohibido en Alemania, por ejemplo. De la misma forma, el Partido Revolucionario Institucional, vea lo que padece México en estos momentos, debería desaparecer y ser prohibido. Sus logos, todo, deberían ser prohibidos, ¿no? En mi opinión. Y, en esta inhabilitación de los funcionarios cercanos al PRI, pues yo creo que debería estar incluido un Kirin Ordaz-Coppel, una Claudia Pavlovich, ¿no? Estos señores que se van de embajadores y de cónsules a sitios muy turísticos. O sea, le digo, hemos criticado tanto aquí a Kirin Ordaz, pero si ya está en España, seguramente ahorita se está burlando de nosotros con un rico vino, ¿no? ¿Qué hora es en España en estos momentos? Son las... Son como las dos de la tarde, si no se han hecho de cambio de horario. Son como las dos de la tarde en estos momentos ahí en España. Pues ya es la hora, ¿no? Ya en viernecitos, y ya está ahí en España Kirina, pues, mire, se debe estar riendo de nosotros, se debe estar viendo sin censura con un vino ahí así de ¡Ja, ja, ja! ¡Salud! ¡Salud y pesetas! ¡Ja, ja, ja! Se debe estar con una... con un gran reserva ahí, ¿no? Brindando, comiéndose una tortilla de patatas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Un buen jamón, ¿no? Ahí así de... Están burlando a nosotros. ¡Y del PRI también! Que, le digo, desde el culo de Alito, formaliza la expulsión de Kirin Ordaz-Koppel. Ya la formalizaron. Yo insisto, dudo mucho que Kirino quiera regresar al PRI. Me da la impresión de que pronto lo veremos en las filas de Morena, ¿no? O sea, no lo dude usted. Pero si quisiera regresar al PRI, lo podría hacer. Podría impugnar el caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no ha incurrido en ningún tipo de violación hacia su partido, hacia los estatutos de su partido, y tendrían que reinstalarlo en el partido. Pero, ¿quién chingados quiere ser PRIista hoy en día, ¿no? La neta. La neta. Tengo amigos por ahí que me dicen, no, yo sí, sigo con el PRI, amo al PRI, el PRI, no sé qué, no, pero la neta. Adentro de ellos, muy dentro de ustedes, PRIistas, ¿neta quisieran seguir siendo del PRI? Yo le digo, se está burlando Alito de nosotros ahorita al criticar, no Alito, perdón, Quirino, al criticar un galito, ahorita debe estar ahí. Si está en España, allá, ¿no? Con la butifarra, ¿no? Con unas tapas ahí, ricas, con unas angulas, con unas patatas bravas, y una cañita, tío, ¿no? Está flipando, Quirino Ordaz, en estos momentos ahí, en España, pasándola re bien, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Y mire, don David, ya está abierta alguna de las pantallas, ¿sí, verdad? Exacto. ¿Y cómo está nuestra transmisión, don David? ¿Cómo va? Ya, gracias a Dios, parece que ya está mejorando, ya nos está, ya nos está frisando, así que, gracias, gracias a la gente que siguió en sintonía, y alza la voz, compártanos por ahí, recuerden, no se les olvide, el dedito arriba, para que así mucha más gente pueda mirar las transmisiones, como decía Dolly, no, 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 que no se le olvide, darle su like. Y vámonos, rapidito y de volada, la siguiente información, antes de que salga el presidente.